Si me pongo a decirte que siento, que te quiero como a nadie quise Mis palabras se las lleva el viento, porque siempre te niegas a irme Mis palabras no tienen sentido, porque tú no sabes comprenderlas El que siempre feliz ha vivido, nada puede saber de las penas Tú que sabes y nunca has amado, siempre vives como ave en el viento Pero un día verás que has bajado, y entonces sabrás lo que siento Potencia del Bravo Bien quisiera que tú fueras otra, y pudieras mi amor comprender Pero vuelas más que a una gaviota, y pa' abajo no quieres ni ver Tú no sabes lo que yo he sufrido, tú no sabes lo que es un desprecio Tú no sabes que sufriendo vivo, porque quiero olvidarte y no puedo Tú que sabes y nunca has amado, siempre vives como ave en el viento Pero un día verás que has bajado, y entonces sabrás lo que siento